¡Coc! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡A gusto! ¡A gusto! ¡Ay! ¡A gusto! ¡Quetzalcón! 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 ¡De mi corazón! ¡Ay! ¡Quetzalcón! ¡Quetzalcón! ¡Muy! ¡Quetzalcón! ¡Quetzalcón! ¡Coste! 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 ¡No, chicas! ¡Adiós, a gusto! ¡Hasta luego! Buenas tardes! ¡Ja, ja, ja! ¡Mana linda! ¡Mmm! ¡Hasta que por fin llegas! ¡Y ni siquiera vienes a avisarme que te quedarías a platicar con las vecinas esas! ¡No, no, no, no! ¡Sobre mi piano, no! ¡Mucho gusto! ¡Hasta descuidado! ¡Te has vuelto! ¡Tampoco ahí, bambino! ¡Niño! ¡No te enojes! ¡Anda, tonto! ¡La navaja! ¡Ponla en el cajón! ¡A gusto! ¡No te quedes parado! ¡Es de Popoca! ¡La mía se perdió, ¿verdad? ¡Ay, Augusto! ¡No quieres encontrarla aquí! ¡Yo la busqué! ¡Pero estoy segura de haber perdido mi tiempo! ¡Ajá! ¡Y si la dejaste allá afuera! ¡Cualquiera de esas mujeres pudo haberla robado! ¿Rosquitas? ¡A mí no me gustan! ¡A ti sí! ¡Me las apartan, ¿sabes? ¿Pero todos los días, Lola? ¡Ay, Augusto! ¡Pero si siempre me has dicho que te gustaban! Tienes razón. ¡Huele bien este café! ¡Pero no es fácil conseguirlo! ¡Todo tan caro! ¡Malo! ¡Escaso! ¿Quieres algo? ¡Y no! ¡No hay mantequilla! ¡Y azúcar! ¡Ya sabes! ¡Poca! ¡Pero si no nos cuesta! ¡Oh, Augusto! ¿Qué pasa? ¡No preguntes! ¿Pero qué? ¡Tus palabras! ¡Esas bromas tuyas! ¡No tiene ninguna gracia robarse el azúcar de los cafés! ¡No está bien! ¡Lindita! ¡Si nadie lo sabe! ¡Pero yo sí! ¡Ay, robar azúcar! ¡Ayer la señorita puso solo 6 terrones y se rió! ¡Linda! ¡No, no, no! ¡Augusto! ¡Con eso no me consuelas! ¡Señora soberón! ¡Ay, Augusto! ¡Has cambiado! ¡Antes eras tímido! ¡Correcto! ¡Alguien te está cambiando! ¡Antes te avergonzabas solo de reír! ¡Pero si soy el mismo! Anda, quítate el mal humor ¿Ves? ¡Te ves muy bien! ¡Ay, qué va! ¡Y luego con esos jabones de sosa! ¡Ay, esto ya no es piel! ¿Me puedo comer la nata? Y con esas cremas corrientes ¡A gusto la servilleta! ¡Póntela! ¿Así de leche? Me divierte oírlas ¿A quiénes? ¿A las vecinas? Sí Son como un coro griego A veces dan risa pero otras se vuelven majestuosas y terribles ¡Odiosas! ¡Ay, viejas espantosas! ¿Y tú? De los griegos No sabes nada ¡Ay, Augusto! Si al menos hubieras viajado ¿Así de café? Ya Yo me retraté en la acrópolis en la mano de mi madre Sí, he visto las fotografías ¡A gusto! ¡Esas uñas! ¿Cómo es que nunca las puedes tener limpias? Después, Lola, tengo hambre Entonces no comes, yo te lo doy Este... No me lo partas ¿Te lo vas a comer? ¿Entero? No, no Es que yo lo puedo partir Es decir... Perdóname, no lo dije por contrariarte Todo lo que hago te molesta Lola Lola No, no tienes que decirme nada ¿En qué te puedo ofender? No aprecias las cosas, no aprecias nada ¿Está bien? Hazlo tú, pártelo, cómetelo Bueno ¿A gusto? ¿Sí? No, nada Vamos, dímelo No hay por qué afligirse Es mi pan tostado De veras ¿Está en la cocina? ¿Te lo traigo? No, 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 mira Lo que pasa es que se reventó el alambre de la parrilla No lo pude arreglar Y yo no puedo comer mi pan así ¿Quieres? ¿Ahora? Claro Después Yo desayunaré después No, no Perdóname Ay, chato Pero se te va a enfriar tu café Lo arreglo en un momento Ya verás Las pinzas están junto a la parrilla ¿Te las doy? Ya las vi Mmm Yo traté de arreglarla Pero solo me lastimé las manos Ay, mis manos Ay, mis manos Pobres manos Tanto que me las cuidaba mi madre Ajadas Maltratadas Con esos jabones corrientes Y esa grasa de los trastes Bueno, ¿qué hacer? Ayer te compré la glicerina ¿Glicerina? Bambino Es que tú no sabes Lo que yo necesito son cremas buenas Francesas, por supuesto Mi madre y yo las comprábamos En la Petit Coix En la Rue de la P Arriba de la perfumería Augusto ¿Estás oyendo? Sí, la Duncan Isadora Duncan Arriba tenía su academia particular de baile La conocí, muy gentil Pero no era una dama Quería darme clases Hubiera sido una gran bailarina No te burles, Augusto No, no me burlo De veras Bueno Pero tú sabes Que yo nací para la ópera Oh, la ópera La ópera En Italia me conoció Guido Monzoni Ya estaba bastante viejo Me enseñó un retrato de la pati ¿Sabes quién me daba lecciones de piano? Sí, el Papa ¡Augusto! Es una broma, Lola No te vas a enojar por ella Siempre me molestan tus bromas Además, es una falta de respeto Como se nota que te estás juntando con el comunista Ese de arriba, el Pedro Rojo Es un gran muchacho El Pedro Rojo, vaya nombre Estudia, ¿no? En la universidad Pedro Rojo Pues es un enano De grande no tiene nada Y seguramente de arte no debe de saber nada Y de ópera, mucho menos ¡Ay, Augusto! Ya no sé cómo puede ser tu amigo Por favor, Lola ¿Te molesta que llore? No, es que no debes de llorar Esta espera me angustia Es que ya son cinco años Anda, termina pronto Ya vente a desayunar Cierto Tú me conociste en el coro Pero no olvides que soy Lola Casarín ¡La Casarini! No lo puedes apreciar No lo puedes apreciar Tú eres un violín de la orquesta Y yo soy una cantante ¡Ay, si viviera Romero! Gran temporada de ópera Quetzalcóatl Ópera mexicana en tres actos Original de Ignacio Romero Libreto en francés ¡Fíjate! En francés De François Moret Soprano Lola Casarín ¡La Casarini! No tienes idea de cuánto se gastó en propaganda Carteles como este pegados en todas las paredes En el diario mi fotografía Esa ocupaba un cuarto de plana ¡Ay! Interviews Recepciones Telegramas Flores y hasta orquídeas ¡Ay! Una lástima que no llegara a estrenarse Romero lloró en mis brazos como un niño La resistencia en la que no sirve El alambre es malo Consta que yo fui la más fuerte ¡Ay! ¡Si hubiera habido estreno! ¡Si hubiera habido estreno! Yo no estaría aquí ¿O no, Augusto? Sí, claro Sácatelas Me pellizqué Tú sabes cómo fue todo Fue casi mi consagración Quetzalcóo ¡Ay! Mi área, mi área ¡Es que no tienes idea de lo que era mi área principal! ¡Cetzalcóoo! ¡Mungu! Edeboasi mamí Yo sola en el templo mientras Pedro de Alvarado mataba a mis hijos Hijos, el recitativo era dramático, profundo, divino. Por cierto, que nunca has podido acompañarme en el piano, Augusto. Augusto. Espera, ya voy. Te decía que nunca has podido acompañarme bien en la partitura de Quetzalcóatl. No, nunca. Ay, si hubiera habido estreno. Claro, que después de eso, tú comprenderás que yo no podría regresar de nuevo al coro. ¡Lola, Casarini, en el coro! ¡Oh! Oh, y después de eso nos casamos. ¿Te acuerdas? Ya está. Tendrás que esperar a que se te esté el pan. ¿Cómo sin lavarte las manos, Augusto? Es que tengo hambre, Lola. ¡Por Dios, hay agua en la cocina! Bueno, tú mandes. Ay, y tráeme mi pan tostado, por favor. Tú andas, ¿sí? Está bien. Me acuerdo y me río. Tú llevabas un traje prestado. Ay, te veías tan niño. Y yo, Lola Casarín. La Casarini. Nadie lo hubiera creído. Ay, pobre Augusto. Tú no eras más que un violinista de la orquesta. ¿Lo quieres muy dorado? No, no mucho. Entonces ya. Eras tímido como una mujercita. Te pusiste rojo cuando te besé. Augusto, no hay platos, servilletas, como en las manos. No te enojes. No. ¿Qué tienes, Augusto? ¿Por qué te ríes? Es que se me olvidaba decirte una cosa. Dos. Mira, en primer lugar, compré un billete. No gastes en billetes de lotería. Nunca sacas nada. Espérate. En segundo, he oído rumores de la temporada de ópera. Es muy posible que haya un contrato. ¿Para ti? Cuestión de suerte. Sería fantástico, ¿no crees? ¿Y yo? Pero pensé que te daría gusto. Oh, Augusto, ya no me digas nada. Pero, Lola... Nunca te preocupas por mí. Nunca. No debí haberme casado contigo. Eres una egoísta. Un contrato para ti. Y para mí, nada. Nada. Después de todo, no es todavía seguro. ¿Me engañas entonces? ¿Te gusta hacerme sufrir? ¿Te gusta verme pobre? ¿Qué sin vestidos que ponerme? ¿Cómo voy a salir a la calle en estas condiciones? Tú nunca consigues nada. Y los contratos deben de pelearse un poco. Claro. Que con solo mi nombre bastaría. ¿Pero cómo voy a presentarme así y si estoy vestida de andrajas? No llores, Lola. ¿Tú por qué no tienes ambiciones? Y aunque las tuvieras, no podrías hacer nada. Tú estás acabado desde que te quebraste la mano. Lola. Nunca podrás ya aspirar al éxito. Eres un violín entre los demás. Un violín de la orquesta. ¡Pero yo! Yo tengo derecho. ¿Por qué quieres quitármelo? A veces me arrepiento de haberte sacrificado, mi juventud. Linda. ¡Cállate! Sé que vas a decirme que tú me das todo cuanto ganas y que hace cinco años cuando nos casamos yo ya no era ninguna jovencita. Si no te hubieras roto la mano, no me hablarías así. Entenderías que no tienes su porvenir. No, Lola. No iba a decirte nada de eso. De veras. Ya. Ya pasó. Toma tu desayuno. Ha de estar helado. No importa. ¿Te molesta en algo? Ah, bambino. Anda, come. No sé si me molestaste. Sí. Sí te molesté, Augusto. Porque te dije que con esa muñeca rota ya no podrías hacer nada. Pero es la verdad. Tu camino ya está cerrado para siempre. Y es mejor aceptarlo. ¿Para qué fabricarse ilusiones tontas? Lola. Si yo me hubiera roto algo en la garganta, yo estaría como tú, desinflada, fabricándome esperanzas. ¿No comes? Yo tampoco tengo hambre. Bueno. Pobre, bambino. Tienes una carita de niño lindo. ¿Quieres ir a comprar los botones para la camisa? Los otros los perdí. Y cuando regreses, pasas al cuarto de la portera y le pides tus camisas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!